Vamos a comenzar quizá, Leide, por lo que la gente espera, las reacciones, cómo han sido, qué, vamos a decir, escenario político ahora se presenta, cómo se puede ir reestructurando y reorganizando las fuerzas internas en Francia. Sí, buenas noches Oliver y también a mi colega en la mesa y a todos los televidentes. Las principales reacciones que han tenido lugar después de esta primera vuelta electoral para la presidencial francesa, está en torno precisamente a lo que hablaba ese material, a la polarización que ha traído como resultado esta primera vuelta electoral y la fragmentación del electorado francés, que eso ha impactado severamente al sistema político, como algunos politólogos ya habían previsto, si ocurría una victoria en la primera vuelta de Marina Le Pen y de Emmanuel Macron, se iba a crear una polarización entre ultraderechista y entre europeísta, como es el caso de Emmanuel Macron. Como se dice aquí en el material, las encuestas en esta ocasión acertaron, que no representan a los partidos políticos tradicionales, que al mismo tiempo representan la emergencia de una nueva época, de un nuevo momento en la política francesa, pero en realidad estos dos candidatos que han llegado en el primer lugar en esta fase electoral para las presidenciales sí tienen vínculos, algunos vínculos con el pasado y con la política francesa. El propio Macron fue ministro de Economía. El propio Macron fue ministro de Economía, de Finanzas, secretario general del Eliseo y ha sido una figura creada, construida, para enfrentar la emergencia del Frente Nacional, que es un viejo partido, aunque fue un partido después de la Segunda Guerra Mundial, de los años 30, sobre todo marginal, periférico, no en el centro de la política francesa, porque sabemos que ha sido la derecha tradicional, conservadora, el golismo ha sido el núcleo que viene del general Charles de Gaulle, creador de la Quinta República Francesa, ha sido el núcleo ideológico y político de la política francesa, y sobre todo de las fuerzas conservadoras y de derecha que han dominado la vida política francesa. Y este candidato socioliberal, o como se llama, se autodenomina neoliberal progresista socioliberal, ha sido toda una creación, una invención del propio presidente saliente, François Hollande, para enfrentar el empuje, por un lado, de la extrema derecha, y por otra parte, hacer frente a una situación de crisis de la socialdemocracia y la decadencia del Partido Socialista, la impopularidad y el fracaso de las políticas desarrolladas en el último mandato de François Hollande, en el mandato que ha tenido el Partido Socialista. Esa ha sido una de las reacciones. Vemos a todo el mundo como que poniendo rodilla en tierra al lado de Macron, ¿no? De alguna manera responde a ese plan también. Responde a la propia euforia de victoria electoral de Marina Le Pen. Se cuenta por la gran prensa que Marina Le Pen irrumpió por la puerta de la sede del Frente Nacional de una manera eufórica, porque se considera que ha ganado una batalla electoral histórica, como nunca antes en la historia reciente de Francia, ni del pasado francés, ni en el 2002, ni en el 2012, Marina Le Pen obtuvo la cantidad de votos. Superó el resultado electoral del 2012 con más de un millón de votos. Si vemos esta progresión... De votos nuevos. De votos nuevos. Si vemos esta progresión en desarrollo hacia las próximas décadas, entonces podríamos decir que el Frente Nacional se erige en una amenaza para la política interna francesa. Es por eso, como se vio aquí, que todos los candidatos, a excepción en este momento de Jean-Luc Mélenchon, es decir, Hollande como presidente saliente, el Partido Socialista, los conservadores, los republicanos, todos han llamado a un voto en contra, de castigo, o un voto para enfrentar a Marina Le Pen, que podría ser como un voto útil, o como lo fue en el pasado, en el año 2002, un voto de un Frente Republicano, que esta vez no se creará, pero de hecho están llamando a los ciudadanos a votar contra el Frente Nacional. Otra de las grandes reacciones, por parte de la gran prensa en Francia, es que se ha producido una revolución. La llaman la Revolución Macron. Y no es así. Revolución es una palabra muy grande, yo creo. Le queda muy grande para... Pero se usa mucho hoy en política. Sí, es un abuso del término revolución, cuando en Francia lo que se ha producido es, prácticamente, una continuidad, no se ha producido una ruptura, con respecto a los principales postulados de política interna, aunque hay algunas cosas que son novedosas en la estrategia de Emmanuel Macron, que es por eso también que ha alado hacia su plataforma una buena parte del electorado, tanto de izquierda, de derecha, como del centro en la política francesa, lo cierto es que hay una continuidad con respecto al gobierno de François Hollande, que ha sido uno de los creadores y los promotores de la figura política de Macron. Por otra parte, se destaca mucho entre las reacciones y la desunión de la izquierda, lo cual provocó que no estuvo, o que no saliera en la segunda vuelta Jean-Luc Mélenchon, quien también batió récords. Pero tenía exactamente, tenía un ascenso grande, importante en los últimos días. La gran cantidad de votos con respecto a otros momentos electorales del Frente Nacional, y por otra parte, la manera en que ha ascendido la izquierda verdadera, la izquierda alternativa en Francia, a pesar de una gran campaña mediática en contra de Jean-Luc Mélenchon. Estas son las reacciones principales, y los medios aseguran que la segunda vuelta electoral, por esas razones, va a ser ganada por Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que debe ser entonces, bueno, la continuidad. El próximo presidente de Francia. Aunque ha querido mostrarse Leide como un candidato, vamos a decir, de más frescura, de un poco de renovación del Estado. Sí, porque es un hombre joven, es un hombre que ha articulado un lenguaje diferente, algunas propuestas novedosas. En un momento que no era de ningún partido. Por eso se dice que es un neoliberal, entre comillas, progresista. Él dice que no es de izquierda, que no es de derecha. En realidad representa un extremo centro. Es un gran abanico, un espectro ideológico muy amplio, que obtiene los votos del Partido Socialista, de la derecha del Partido Socialista, de votos de la propia derecha y del centro histórico francés. Pero sigue siendo un candidato del establishment, del status quo. Viene siendo la salvación del sistema político francés y del derrumbe del bipartidismo tradicional en Francia. Bueno, que nadie se imagine tampoco que fueron elecciones tranquilas, además de, bueno, los resultados que ha trascendido mucho. Esto era lo que se estaba viviendo en las calles de algunas ciudades de Francia.